Sola recordando mientras los segundos van pasando No sé cómo te podría olvidar Cae la lluvia en la ventana dibujando tu mirada Un instante es una eternidad Estoy cansada de soñar sin ti Confundir la realidad Y no sé si volverás Para amarme y esperar Sin pedirme nada más Si pudiera ser verdad Ya no habría oscuridad Un instante es una eternidad Un instante es una eternidad Un instante es una eternidad